¿Por qué es día tan aburrido? Sí, es verdad, no tenemos nada que hacer ¡Ah! Se me ocurre ¿Qué? ¿Qué tal si vamos y buscamos dinosaurio? No, dinosaurio, no, no hay miedo Entonces, ¿qué podremos hacer? Algo para que nos entretenga Para este día tan aburrido ¡Idea! ¿Qué tal si vamos y buscamos un perro? ¿Un perro? Sería genial Sería genial, sí, un perro azul ¿Qué quisiera un perro de este color? Del color de tu moña ¿Azul? Sí, sería genial Nadie tiene un perro azul Yo nunca vi ¿Qué quisiera un perro azul? Con el pelo liso Que te diera el pelo largo Que yo le pudiera pintar la carita de roja Pintársela verde, azul ¡Ah! ¡No! Emily, sí, sería genial No Entonces, ¿cómo? Yo nunca he visto un perro azul Entonces, ¿de qué color quisieras el perro? ¡Blanco con crespito! ¿Un perro blanco con crespito? ¿Qué? Exacto Yo nunca he visto un perro blanco con crespito Yo he visto perros cafés He visto perros como color dorado He visto perros negros He visto perros los dama Que son blancos con pintas negras Pero un perro blanco con crespito ¡Existen perros blancos! ¡Existen perros blancos! ¿Sí? Bueno, chicos, pues vamos a buscar un perro blanco con crespito ¡Vamos! ¡Vamos a buscar un perro! Ojalá encontremos el perro color azul ¿Sabes qué me estaba imaginando, baby? ¡Sí! Que cuando sea Navidad ¡Voy a vestir al perro de Santa Claus! Ojalá consiga el perro color azul ¡Sí! Estoy muy feliz Porque decidimos ir a buscar un perro Yo siempre había querido un perro Pero es que yo no sé si encontraremos un perro color blanco y crespito Esa es una excelente pregunta ¡Vamos! ¡Ay, miren! ¡Se quedó a tomar la censura! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se había quejado a tomar la censura! ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! Estoy bastante feliz porque vamos a encontrar un perro ¡Listo! Ahora sí vamos a buscar el perro Yo sigo deseando encontrar un perro color azul Yo sigo deseando un perro blanco Chicos, déjanos sus comentarios ¿Cuál cree el color del perro que vamos a encontrar? ¿Azul o blanco? ¡Blanco! Es que yo no sé, Emili, ¿a dónde se le ocurre que vamos a encontrar un perro blanco con crespos? ¿Algunos centímetros más tarde? Emili, sigue mirando a ver si encontramos algo Yo tengo dos opciones Una Ir A comprar un perro Dos Ir a adoptar un perro A un lugar donde se adoptan perros ¡Ah, no! ¡Tengo una tercera opción! ¡Tengo una tercera opción! ¡Buscarlo en la calle! A veces en la calle perros que están abandonados ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Oh, boa! Sería buscarlo en la calle Bueno, vamos a buscar primero la tercera opción Buscar un perro en la calle Mi momento ha llegado ¡Sí! ¿Te gusta, Emili? ¡Oh! ¡Sí! Chicos, déjales de igual Yo creo que en la calle vamos a encontrar un perro color azul Y le voy a ganar a Emili Chicas, me voy a ganar un perro azul ¡Oh, Emili! ¡Mira! Ahí hay Puedo que ahí haya un perro ¡Hay un gato que se está lambiendo! Ahora sí viene lo chido ¡Mira! Yo creo que en esa casita puede haber un perro ¡Oh, sí! Claro que ese lugar está encerrado Y no creo que allí haya un perro abandonado Pero mira ese gatito como se ve bonito ¡Oh, mira! Ahí hay un gato ¡Hay comida! Y esa es su casita ¡Oh! ¡Ay! Acá está la comida, Emili ¡Mira! Dos comidas Yo creo que ahí se meten más gatos ¡Uy, tan hermosa! Nosotros sigamos en la búsqueda de nuestro perro Chicos, por acá hay una bien chiquitita ¿A dónde? Miren, es azul ¿Dónde está? Esa es la que está en la mitad ¡Ah, la casita! La otra casita de gatos Pensé que había otro gato allí Nosotros sigamos en la búsqueda del perro El perro color azul Que va a pasar a entrar Ese gato me pareció genial ¡Muy genial! Bueno, Emili ¿Sabe usted, Emili, por qué los perros mueven la cola? ¿Por qué quieren saludar? ¡No! ¡Porque la cola no se mueve sola! ¿Sabes cuál es el colmo de un carnicero? Esa es una excelente pregunta ¿No lo sabes? ¿No? Que tenga un perro salchizo Chicos, aquí les voy a dejar un perro salchicha Este es un perro salchicha Un perro salchicho Aquí hay un parque Acá abajito hay un parque Yo creo que ahí sí lo podríamos encontrar Ya está ahí Sí, vamos, vamos rápido Porque ya se nos está haciendo tarde Y se está oscureciendo Pobrecito donde ese perro que encontremos Este agotando frío y esta noche Tengo que pasar otra noche en la calle Yo tengo fe y algo me dice Que vamos a encontrarlo El perro color azul No, vamos a encontrar un perro blanco con rinitos Algunos centímetros más tarde Vamos a ver si por acá encontramos un perro Uy, allá hay dos perros Pero será que Esos perros no están abandonados No No Oh, Emily, mira esos caballos ¿Qué tal si tú les preguntas Si de pronto han visto un perro Por aquí abandonado? Pregúntales, ve ¿Te has visto por allá un perro blanco? Por allá hay un perro blanco Los policías dijeron que para allá había un perro Vamos Vamos Uy, un río Encontramos un río Emily, hagamos una cosa Vamos a dividirnos Tú sales por allá Y yo salgo por acá A ver cuál de los dos Encuentra rápido Un perro blanco ¿Listo? Oh, ojalá lo encuentre azul Chao Nos vemos Oh, ya se está oscureciendo Y no podemos encontrar el perro Perrito Quiero encontrar un perrito Perrito Oh, chicos Voy a mirar si detrás de ese árbol No voy a encontrar el perro Perrito Te voy a comprar jugueticos Vamos Oh No No está No, sigamos buscando Un perrito Ven Emily ¿Qué pasó? Encontré Sí, ya voy Mira Qué hermosa Chicos ¿Qué nos parece? Mi perro Encontramos una perra Ah, es perra Sí Es una perra blanca y crespa Sí Como tú la querías ¿Eh? Y se deja acariciada No vemos Uy, vamos a ordenar a alguien Venga Venga, venga Mía Te ha puesto una carrera Sí Con el perro Conciente Qué alegría, chicos Encontramos una perra blanca En su crespo Emily Tenemos que comprarle Comía Y Una roca Y algo para Para que ella fuega Para que ella coma Y tome Mírala Qué bonita Me encanta que uno La carencie Vamos a ver Y se monta el carro Niña Súbete Sí Tenemos que ir a comprarle Collar Una coca Para echarle la comida Para echarle el agua Y tenemos que comprarle comida Hasta juguetitas Croquetas Emily, pero tú sabes Qué comen los perros Croquetas Croquetas Sí No esperamos Bueno, Emily No hemos pensado En cómo le vamos a poner Qué nombre le vamos a poner ¿Has pensado en algún nombre? Sí ¿En cuál? Niña Niña ¿Está bien? Niña Es una mujer Pues vámosle niña Vamos niña Vamos a dejar donde entrar a niña Bueno, la dejamos cuidando con un señor Y ahorita nos la va a entregar Mientras nosotros le compramos el collar Le compramos la comida Más carayillo por acá Ándame, ven ¿Qué comen los perros? Croquetas ¿Estás segura? Fagorísima ¿Será que llamamos al profesor Pérez Ocín Y le preguntamos ¿Qué comen los perros? Sí ¿Aló? Hola, profesor Pérez Ocín Hola, Ed Profesor Es que Te quiero dar una noticia Sí Encontramos un perro blanco Y con crespos Sí, sí Y no sabemos qué Darle comida, profesor Cómprale comida Cómprale una coca Para echarle el agua Es importante De que El perro tome agua Y cómprale una coca Para echarle la comida Ay, mi niña Dice que él come croquetas, profe Sí, sí Vamos a buscar croquetas para perro Chao, profesor Chao Nos vemos Chao Comprémosle este Este es para echarle las croquetas Ay, este es para echarle el agua Pero yo creo que está Ay, sí Este es para gatos, sí, mi niña Eso no me lo esperaba Papá Nos encontré en los moldes Ay, encontraste la sesión de los perros Uy, sí Esto sí Pero yo creo que ese está muy grande para ella Ay, sí Yo creo que para niña podría ser De este tamaño Y como un color de niña Morado Sí, el morado estaría bien Ay, aquí hay uno rosado Ah, ese es también un morado Bueno, este morado lo podríamos llevar Y podríamos llevar algo para echarle el agua Neto, me lo juro Como es una perrita, lo escojo morado Morado Eso Y este para la comida Este O sea, vamos a llevar estos dos Ok, llevamos estos dos Listo, ahora falta escogerle el collar ¿Por qué no traemos un carrito? ¿Un carro para echarlo? Ah, acá hay un carrito, mira Mira, escogimos este Sí Mira, para meterle el collar a la perra y cogelar aquí así Para la perra Ah, estos son los juguetes que yo decía para que ya fueran Hay uno de pollo Uy, sí Tiene forma como de muslo de pollo Llevémosle este Ya se me tocó hasta un poli ¿Me enteres? Llevémosle Estas son las coquetes que tú dices que comen los perros O le llevamos de esto ¡Mira! Para perro Llevémosle este ¡Wow! Eso es como una barra de salchicha Para perro, mira ¿Le llevamos? Mira para perro Ay, sí O llevamos este champú para bañarla Es una mujer Escojo este ¿Este? ¿Qué es esto? Una loción para que huela rica Llevémosle Llevémosla, pues Bueno chicos, ya le compramos todas las cosas a Niña Chicos, ya vamos pagando Llevamos para la casa Destapamos esto Y le ponemos el collar a Niña Voy a contar algo que no les había dicho Niña se hizo popó Así que voy a buscar una bolsa Para recogerle el popó ¡Lista! Primera vez que voy a recoger una popó de perro No es súper fácil Aquí tenemos las cosas que compramos para Niña Está rico de agua Esto para echarle la comida ¿Y esto para qué es? Ah, eso es para ponérselo acá Está contenta Está ansiosa por estrenar Me quedó perfecto Era como su talla, mira Esto es un collar para cogerla así Por aquí está la cortina Amaramos aquí Sí, vamos a poder escapar Miren lo que le compramos a Niña Una salchicha Salchipapa ¿Le damos para ver si le gusta? Sí Creo que necesitaremos ¡Tarán! Ábrelo tú Unas tijeras Vamos a ver si le gusta Sí, es como una salchicha ¿Cómo salchicha? Huele feo No me gusta Huele feo Huele como a pintura Lavemos un poco esto Niña Toma agua Ay, como que no le gusta el agua Niña Me gustó Chicos, también les compramos unos huesos de pollo Vamos a ver si a Niña le gusta Huele a pollo Uff Uff Véjame Véjame Uff Bueno, bueno, no huele tan feo Yo pensé que iba a oler a pollo Neto, me lo juro A Niña le encantó Yo pensé que esto iba a oler a pollo Piensa que es pollo Uff Como que no le gustó Vamos a ponerlo aquí a ver si ya le gusta Chicos, también le compramos este champú Para lavarla Bueno, después lo usaremos y haremos un video Para que ustedes vean Como nuestra primera bañada de Niña Y esto es una loción Para que Niña huela rico Ah, para que huelas rico, Niña Ay, se lo echó en la mano Eso se lo puede echar uno, yo creo No, eso es para perros Ya Está Niña aquí en la casa Más tarde le haremos comida Porque le dimos una salchicha Y le vamos a dejar este hueso de pollo Aquí en esta coca Para que Niña llegue cuando quiera Chicos, nos despedimos Yo creo que nos vemos en otra aventura Y yo quiero hacer un video bañando a Niña Perfumándola, secándola y poniéndola bien bonita ¿Cierto? Antes de que se acabe este video No se olviden Dale like Dale a la campanita Y darle muchos corazoncitos A todos los videos Chicos, no olviden compartirlo Suscribirse Y dejarnos sus comentarios ¡Chao!